Súper importante, si bien se han registrado partos prematuros en madres contagiadas con COVID-19, no existe evidencia científica para afirmar que esto se debe al virus. De todas formas, los expertos recomiendan extremar las medidas sanitarias en embarazadas y así evitar las posibles complicaciones. Queremos saber cómo enfrentar el coronavirus durante un embarazo. Nos acompaña para esto Andrea von Hoveling, integrante del directorio de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica de la Sociedad de Ginecología Pediátrica y de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Hola, muy buen día a ti, Carla. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, para todos, en el fondo hay una reflexión de cómo cuidarnos frente al coronavirus, pero creo que cuando una mujer se embaraza puede haber mucho, mucho temor y una reflexión para decir qué realmente me pone en riesgo, qué puedo hacer, ¿cuáles serían como las recomendaciones para aquellas mujeres embarazadas que nos ven a esta hora? Mira, hay tres hechas principales que son absolutamente complementarios. Ya primero está el evitar los embarazos no planificados y no deseados, por supuesto, porque sabemos, y es una advertencia que ha hecho la OMS, y han hecho distintos organismos, de que lamentablemente al haber menos acceso a anticoncepción está habiendo irónicamente más embarazos en un momento en que lo ideal es no embarazarse, a no ser que sea algo planificado y buscado. Lo otro es la embarazada que no está enferma, que ahí es donde queremos poner el énfasis, obviamente, en la prevención, que ojalá pueda conversar con su ginecólogo. Hay muchas clínicas, muchas matronas, muchos ginecólogos que están dando información por redes sociales para realmente exponerse lo menos posible, ir a los controles que sean fundamentales, solamente saber en qué casos ir a la urgencia y el resto del tiempo hacer una cuarentena muy estricta. Y en eso mi reconocimiento a las mujeres de Chile, porque realmente lo están haciendo. Las embarazadas son pacientes que están extremadamente preocupadas de su salud y la de su hijo o su hija, así que lo están haciendo. Y las embarazadas que lamentablemente se contagian, la verdad es que las medidas de alarma son exactamente las mismas que en un paciente no embarazado, digamos, ya guardar cuarentena, ir a la urgencia solamente en caso de fiebre alta o dificultad respiratoria, y las medidas terapéuticas son exactamente las mismas. En este último caso de mujeres embarazadas que se enferman, que se contagian, ¿qué es lo que se sabe del COVID? ¿Se traspasa, por ejemplo, el contagio al feto? ¿Es distinto enfermarse, no sé, en el primer trimestre que en el último? ¿Cómo funciona o cómo afecta el organismo de una embarazada del COVID-19? Mira, la verdad es que sabemos poco y estamos sabiendo cada día más y hemos ido cambiando un poco el conocimiento y la conducta en estas semanas, al igual que en todo. No tenemos absolutamente ninguna idea todavía de si es que hay daño en los embriones y en los fetos de primer trimestre. La experiencia ecográfica aparentemente nos muestra que no, pero si sumamos en el fondo los meses, todavía hay muy pocos o prácticamente ningún niño nacido que haya sido concebido o haya tenido su primer trimestre de embarazo con una madre enferma de COVID, son muy, muy pocos los casos. En el resto del embarazo, la embarazada se comporta bastante similar a otros pacientes. Las que se complican, gracias a Dios, son pocas. Son mujeres generalmente jóvenes, sanas, mujeres, que las mujeres nos va mejor que los hombres con esta enfermedad. Por lo tanto, el énfasis está puesto sobre todos los embarazos más tardíos, de término o de pretérmino, tal como decías tú, hay casos de embarazos que han terminado en parto prematuro. El traspaso por la placenta, la verdad es que no se sabe, se ha encontrado el virus en la placenta, pero no en líquido amniótico. Así que los casos que han sido parto prematuro, más bien parece obedecer a que la madre se deterioró y hubo que interrumpir el parto o el feto tuvo un sufrimiento fetal derivado del mal estado de su madre. El manejo de la embarazada en UTI es un poco más complicado que el manejo de una persona no embarazada por motivos, por ejemplo, de que la ventilación mecánica puede ser más compleja viendo un útero grávido. Esto de pronar a los pacientes que hemos escuchado mucho, que es mantenerlos con la espalda hacia arriba, digamos, obviamente es complejo en el caso de un útero grávido. Entonces, la monitorización del feto también es más difícil. Ya, pero por lo que entiendo, igual dentro de los casos, porque aquí el COVID funciona muy distinto de un paciente a otro y me imagino que de una embarazada a otra también, es una enfermedad a la que estamos conociendo mucho. Por lo que escucho, la mayoría de los casos que se dan o que se han dado, que no son tantos tampoco, han sido casos donde el embarazo ha podido seguir sin problemas, salvo los que se han desatado como un embarazo prematuro, pero mamás que han estado enfermas y que han superado la enfermedad sin problema. Ya, es que eso es súper tranquilizador si hay embarazadas viéndonos. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, el énfasis está puesto en evitar la enfermedad, pero si hay embarazadas con COVID viéndonos, lejos, lejos, lo más probable es que no tengan ningún problema. No es necesario que consulten o que se hospitalicen frente a otras circunstancias, salvo la dificultad respiratoria y la fiebre alta, que es el signo de alarma que se le da a todos los pacientes. Son muy pocos los casos que se complican. Hay casos en que hay que interrumpir el embarazo antes, pero son los menos. Y para su tranquilidad también, la verdad es que la transmisión durante el embarazo parece ser o nula o muy baja. En leche materna, si bien se ha detectado presencia de virus, han sido casos muy, muy extraños, muy, muy únicos, digamos, excepcionales. Y claramente el mayor riesgo de contagio hacia el recién nacido está en el contacto con la madre. Entonces, extremando las precauciones, se puede mantener incluso la lactancia, se puede dar un apego, digamos, con el recién nacido, extremando algunos cuidados que son bastante similares a los que nos están recomendando a todos. Así que el énfasis, yo te diría, Carla, que en este momento, por cómo hemos visto que se comporta esto en embarazo, está en cuidar a la madre, cuidar al recién nacido, pero sin perder la humanidad y sin perder lo importante del evento de tener un hijo, lo importante del apego con la madre. Yo trabajo en la clínica Santa María y en el hospital El Carmen de Maipú. Y la verdad es que en los dos lugares, con un esfuerzo enorme por parte de todos los equipos de trabajo, de matrones, de ginecología, de neonatología, estamos logrando, en la gran mayoría de los casos, lograr la lactancia, el apego y recién nacidos sanos, que finalmente todo lo anterior es el objetivo cuando nace un hijo. Absolutamente, es bien tranquilizador lo que estamos hablando. Yo creo que las mujeres embarazadas, además, sobre todo las que a lo mejor están embarazadas por primera vez, ya tienen una serie de dudas respecto de un embarazo común y corriente. Mucho más estar embarazada en una pandemia como esta. Doctora, usted hablaba de los controles, de los chequeos. Ha habido una insistencia por parte de los médicos que trabajan en su área de decir, sigan haciéndose los chequeos. Si bien a lo mejor se puede reducir el número para que no vayan tantas veces a un hospital, a una clínica a exponerse, es relevante seguir. ¿Hay mujeres que declinan, que por ejemplo no van a hacerse la ecografía o que pierden como esa frecuencia del control por miedo a ir a un recinto hospitalario donde puede existir más riesgo de contagio de COVID? Mira, por un lado sí, hay pacientes que declinan, son las menos. Hay un fenómeno al que le tenemos mucho miedo, que es el parto domiciliario, porque la verdad es que el parto domiciliario no otorga las condiciones de seguridad que un parto hospitalario, con todas las condiciones de humanización y de personalización que podemos otorgar. Pero por suerte está siendo un fenómeno bastante bajo, digamos, en número. Lo que sí hay es un problema de acceso. Por ejemplo, hubo muchos consultorios que en las primeras semanas cerraron. Lisa y Anamente cerraron y se dedicaron solo a atender patología respiratoria. Entonces hubo mujeres que queriendo atenderse no pudieron hacerlo. Entonces el énfasis en este momento está, tanto por el lado de las pacientes como por el lado de las instituciones, a priorizar los controles que son los fundamentales. Y en eso hay bastante acuerdo, que es el control inicial del embarazo, la ecografía entre las 11 y las 14 semanas, que en la clínica Santa María, que es el lugar en el que puedo decir, porque lo conozco y sé que en otras partes se está tratando de juntar el mismo día la ecografía con el control médico y con la toma de exámenes, por ejemplo. Cosa que en una salida la mujer logre hacer todas las cosas que puede hacer y también optimizar todas las plataformas online, digamos, la telemedicina. Hay muchas y en eso yo quiero hacer también un reconocimiento a los profesionales de la salud y a las mamás con experiencia en Instagram, en páginas web. Está habiendo muchas redes de apoyo, de dar en forma absolutamente desinteresada y gratuita la información, los conocimientos, la experiencia, para que eso se pueda, digamos, optimizar y minimizar. Yo te diría que no hay resistencia a ir, pero sí las pacientes preguntan mucho. En la clínica Santa María tenemos una plataforma web, por ejemplo, de consulta, para que yo pueda consultar, preguntar, digamos, ¿necesito consultar o este es un control que me puedo saltar? Y en lo que sí insisten mucho es, ¿este control es necesario? Y ahí entonces la respuesta nuestra es, sí, el de las 11-14 semanas, por ejemplo, es necesario. Porque para tu guagua es más riesgoso quedarse sin esa ecografía por conductas que hay que tomar después que la probabilidad de contagiarte un coronavirus si tú tomas y respetas todas las precauciones a las que estamos llamando. Ya, qué bueno que exista este contacto permanente, que también en un embarazo habitual es súper relevante que la mujer sienta que el médico, que el equipo que la está atendiendo está pendiente. Y me imagino que eso se agudiza en una pandemia como esta, en el sentido de lo emocional y de la tranquilidad mental, porque todos estamos viviendo mucho más estrés, todos estamos viviendo mucho más como susto y temor de ciertas cosas que antes a lo mejor no nos preocupaban tanto. ¿Qué tan relevante es ese aspecto, la salud mental durante un embarazo, para poder sentirse bien, para poder sobrellevarlo de buena manera? Hay muchas mujeres que querrán seguir trabajando, o teletrabajando en este caso, al mismo tiempo que seguir desarrollando su embarazo. ¿Qué tan relevante es el área mental? Bueno, te agradezco la pregunta, porque la verdad es que es un área importantísima, que no se le suele prestar mucha importancia porque estamos tan enfocados, como dices tú, en la pandemia, que a veces la parte más emocional pasa a segundo plano. Bueno, es absolutamente, o sea, es relevante, y de hecho los niveles de ansiedad, los niveles de estrés durante el embarazo, se sabe que tienen absoluta, que tienen directa relación, digamos, con la capacidad de dar lactancia, con el apego posterior, con el riesgo de desarrollo, incluso de depresión postparto. Y en este momento, no solo las mujeres estamos siendo menos apoyadas por nuestros equipos de salud, sino que estamos sin contacto con nuestra familia. Y las que somos mamás, yo sé que tú también tienes un hijo, sabemos la relevancia que tuvo en su momento, por ejemplo, que tu mamá te acompañara en el embarazo, que tu hermana que ya tenía hijos te ayudara a dar lactancia, y eso en este momento también, lamentablemente, por nuestra propia seguridad, está abolido, o sea, ni siquiera está disminuido. Entonces, lo que sí estamos viendo es mucha ansiedad. Tú me preguntabas en la disminución de números de controles prenatales, por ejemplo. Nosotros sabemos, porque la evidencia y la OMS ya lo zanjaron, que un número de cuatro para arriba controles durante el embarazo para la parte biomédica basta para detectar problemas y para disminuir la morbimortalidad. Pero, nuevamente, las que somos mamás sabemos que más de la mitad del tiempo nuestros controles prenatales son resolver dudas, contención emocional, dudas de índole práctico, qué ropa puedo usar, qué cosas puedo comer. Y en este momento, simplemente no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, nuevamente, yo hago un llamado a que busquemos otras formas de apoyarnos, de estar ahí los unos para los otros, para las otras en este caso. Así como hay abuelitas que nunca habían usado un celular y están aprendiendo a usar Zoom para contactarse con los nietos, yo creo que es el momento de que las embarazadas que antes no tenían redes sociales, por ejemplo, busquen y se asesoren y realmente hay muchos... No es lo mismo. Yo siempre digo, no es lo mismo abrazar que hablar, digamos, y conversar. Pero algo puede suplir. Absolutamente. Lo echamos de menos. Y esto es bien bidireccional, porque así como para la mujer embarazada, la forma de vivir el embarazo ha cambiado para ustedes como equipos médicos también. Se han tenido que cambiar protocolos, así como la mujer durante el embarazo hoy día no puede estar con la mamá, muchas veces están todos viviendo en casas separadas, hay otras realidades donde viven todos juntos también, pero puede ser un embarazo un poco más solitario en lo presencial, en el cariño físico, ojalá no en la contención a distancia. También para ustedes, porque hoy día hay protocolos distintos. Antes, generalmente lo que pasa es que la familia llega al hospital, se está esperando a la guaguita, se muestra por la ventanilla, hay mucha compañía siempre, pero ahora no, pues. Ahora la pareja, hay que decirle, esto lo van a vivir un poquito en solitario, y entiendo que están entrando al hospital y pasando todos los días ahí, saliendo solo una vez. No sé cuánto les ha cambiado a ustedes el protocolo, la forma de hacer las cosas. La forma ha cambiado mucho, y tanto en lo protocolar como en lo intuitivo y de piel, te diría yo. Porque, por ejemplo, o sea, mira, ponerse mascarilla, ponerse escudos faciales es una lata, pero darle a alguien una mala noticia, o estar en una instancia tan feliz como recibir un hijo y no poder abrazar a tu paciente, yo te diría que a mí es lo que más me ha dolido. Por lejos. Sobre todo, como dices tú, cuando es una paciente que tú sabes que está sola, cuando tú le das una mala noticia, me acuerdo ahora en el último turno que hice, una paciente que había perdido su guaguita, que había tenido un aborto, y que yo no la podía abrazar, y yo además sabía que haya habido sola, porque por el tema del salvoconducto y demás, ella estaba sin su pareja, sin su mamá, sin una amiga. Eso, la parte no solo protocolar, sino que la parte de la intuición, de lo que implica una prestación de un servicio médico en un área tan sensible, ha cambiado el cielo a la tierra, y lamentablemente va a cambiar por mucho tiempo, y ese es un duelo que tenemos que hacer. Y en cuanto a los protocolos, claro, por supuesto, ahora en los dos lugares en que yo trabajo, en la clínica Santa María y en el hospital El Carmen, se está pudiendo hacer tanto el trabajo de parto como el parto en forma acompañada permanente. Eso es distinto en cada lugar, lamentablemente por sus condiciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos salas en que se vive el preparto completo, que no son compartidas, en otros hospitales eso no es posible. Y en cuanto a las visitas, están absolutamente suprimidas. Y la permanencia del acompañante, que suele ser el padre, pero también hay situaciones en que es otra persona, en las clínicas en que tienen piezas, digamos, de a uno, la mayoría de las veces es la norma que tú mencionabas, que es que se queda, pero no se va. Entonces, si hay otros hijos, por ejemplo, es tremendamente complicado, porque este papá tiene que elegir entre quedarse acompañando a su mujer y a esta guagua recién nacida, o ir a su casa donde están los otros hijos que también suelen ser pequeños y que se están quedando a cargo de otra persona, que suelen no ser los abuelos por toda esta situación, nuevamente. Y en los lugares de habitación compartida, lamentablemente no. Nace el hijo, digamos, o la hija, y el padre después del apego inicial se tiene que ir y volver a buscar a su mujer con su guagua dos o tres días después. Así que sí, está siendo una maternidad tremendamente solitaria para la pareja en algunos aspectos y sobre todo para la mujer. Bueno, ha cambiado todo esto también, pero es bien tranquilizador el saber que con los cuidados de rigor se puede controlar muy bien el COVID en embarazadas. Doctora Andrea Fonjoveling, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por entregarnos también esa tranquilidad. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, que te vaya bien. Que tenga buen día. Nos vemos. Vamos una...